¡Buenos días y bienvenidos a My Imenso, la versión moderna del medallón! ¿Cómo se puede abrir esta medallón? Aquí tengo un medallón vacío. Un medallón tiene dos caras y hay un lado adonde hay texto. Cuando lo quiere abrir, pone el texto dirección su cuerpo y se ve aquí tres anillitos. Lo que se hace es empujar el anillito en el centro adelante con el dedo pulgar. Así se abre y por consiguiente se puede rellenar con ensiñas. Es muy fácil quitar la ensiña también. Usted puede utilizar otra vez su dedo pulgar. Es gracioso porque usted puede llevar cada día una joya única, dependiente de su estilo o su estado de ánimo.